...a un amigo suyo, vamos directamente a verlo... ¿Dónde está el muchacho francés? Ya me fue Mirá quién está, Dugan, te vas a acordar Por favor, Esnaola, póngame la música como corresponde ¡Oh! ¡DJ de Noche, no vamos todavía! ¡Ay, mi querido DJ de Noche es mía! Aquí estamos, el tiempo nos reúne ¡Qué camisa, Esnaola! Pero, ¿cómo está usted tanto? Estamos con Dugan ahí Sí, uy, un saludo al señor Dugan ¿Qué conoce Dugan de Noche? ¿Qué conozco? Me lo he cruzado por algún lado Mejor no me viva No, 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 mire, le voy a dedicar una canción a usted Dale, dale Sí, para mí, Dugan Obviamente, y usted la va a conocer, mirá, a ver Poné el micrófono, no me escucha nada Voy a ponerlo, pará, Dugan, estoy acá buscando el baffle Dice que lo baila ¿Baila italiano o no? A ver, espérate, téngame No es lo que más me gusta a mí, le voy a desconfesar Pero bueno A mí sí Ahí se puso buena ¡Ay, nena! Pero acá estamos todos con el Esnaola Por favor Chúbamelo A ver, mira Vamos a bailar, venga ¿Entiendes? Vamos que a la presa, eh Muy bien ¡Ay, en la ola! Venga, venga conmigo Vamos el Cuidado con el baffle, el cosa Mira, vos querés bailar Dugan, mirá Dale, va, eh Mira, mira cómo baila A ver No sé si quiero bailar con Enahola, pero Enahola, el mejor DJ de la Argentina DJ retro ¿Cómo le va? Es retro, total, es vintage, es paquete, es fino, es todo junto Sí ¿Qué pasó? Vamos allí al stand de la Paris, ¿no es cierto? Tengo que ir, nena Vení, por favor Gracias ¡Ay, nena! ¿Cómo vamos? Uy, uy, las chicas que están pasando por ahí Hola Tremendo, esto es realmente un holgorio ¿Cómo va? Todo bien, ¿dó? ¿Cuántos años, corazón? 27 27 Con Dugan podemos todavía ¡Ay, nena! ¿Cómo estás? Mucho gusto, hola Hola, buenas noches Buenas noches Dugan, vamos mejorando ¿Cómo va? Todo muy bien, ¿ustedes? ¿De dónde vienen, chicas? Yo de Barracas ¿Vos? Yo vivo acá adelante Ah, estás enfrente Sí Bueno, podés venir mañana a jugar al polo Ah ¡Ah!